Un vaso lleno por favor Que voy a empezar a matar mis penas Dame dos cervezas por favor Mi dolor es tan intenso Y hoy quiero beber Que seguimos con más fuerza Adoración Los chicos fieles de la cumbia Pero que fieles Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita Rico, rico, rico sabor Rico, rico, rico sabor Qué fácil es dar un consejo Cuando no eres tú Quien está sufriendo Con el corazón destrozado Qué fácil es decir Súperalo Cuando no es a ti A quien engañaron Un vaso lleno por favor Que voy a empezar A matar mis penas Dame doce pesas por favor Mi dolor es tan intenso Y hoy quiero beber Cantilero Sírvame una llena por favor Quiero matar esta pena Quiero olvidarme de ella Los chicos fieles De la cumbia Con la inspiración De Tobias Zapasa Rico, suena Muchas gracias A mi linda gente De toda Bolivia Qué fácil es dar un consejo Cuando no eres tú Quien está sufriendo Con el corazón destrozado Qué fácil es decir Súperalo Cuando no es a ti A quien engañaron A quien engañaron Un vaso lleno por favor Que voy a empezar A matar mis penas Dame doce pesas por favor El dolor es tan intenso Y hoy quiero beber Viver Un vaso lleno por favor Que voy a empezar A matar mis penas Dame doce pesas por favor El dolor es tan intenso Y hoy quiero beber No, no Siempre con los mejores OVIVI Estudios Zap, 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 zapatadito Zap, 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 zapatadito Zapateo, zapateo, zapatito Zapateo, zapateo, zapatito Zap, zap, zapateo, zapateo, zapateo Zap, zapateo, 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 zapateo Zap, zapateo, 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 zapateo Zap, zapateo, 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 zapateo Gracias.